y qué tal chicos cuando no le pipan el día de hoy le van a enseñar unos pequeños tips para mejorar su aim y bueno un poquito su habilidad para hacer combos o strafe en minecraft no ya saben que bueno pues strafe es más que todo es no es como combo ok o sea aunque no lo crean tienen algo en diferente ok tienen cosas en común pero también cosas en diferentes no como tú le puedes hacer así pues en cambio strafe es strafe circle, strafe no me acuerdo pero era up down up y down o algo así era que se llaman no strafe line y strafe circle si no me equivoco así que bueno en caso les voy a enseñar más o menos cómo hacer el strafe line y el strafe circle así que bueno lo que voy a hacer un momento con su permiso chavales es un slap vale para qué bueno pues porque hay que probar lo de el strafe line vale vamos a ver esto tal que así es así que bueno en caso y bueno pues les enseñé a hacer combos con la caña y un poco a mejorar con el arco aunque soy un pendejo con el arco pero bueno qué es esta estructura bueno iba a intentar hacer un spammer acá pero bueno quedó un poco mal y bueno pues tan fácil que es con un bloque de comandos ponerle que spamme ahí no es muy fácil así que bueno en caso vamos a comenzar vale y mod 0 vamos a poner un momento difficulty fearful difficulty easy y vamos acá vale esto acá, esto acá, esto acá esto acá y esto acá vale y bueno pues yo tengo unas teclas asignadas para cada número no también les enseñé a mejorar un poco con el bloque esta mierda esta basura esta madre vuelva a salir que soy tonto bueno en caso vale pues bueno es muy importante primero más que nada la sensibilidad en su mouse no si tienen un mouse gamer bajen la velocidad el dpi perdón ok el dpi bajenlo bajenlo bastante ok con tal de que no se mueva mucho pues a mi se me mueve un poco rápido ok que bueno pues yo ya estoy acostumbrado y bueno pues muevo el mouse bastante rápido ok aquí les voy a mostrar ok esto pues ustedes lo configuran como quieran ok no lo configuren como yo porque la verdad es una locura la verdad así que bueno con el entre menos sensibilidad le tengan ok yo que sé si la tienen en ultra ok que en ultra yo la tenía hace muchísimo tiempo y uff joder o sea la verdad que ya ni la puedo manejar en ultra yo la tenía cuando comencé en pvp uff joder como propio yo con esto cuando tenía yo la sensibilidad en ultra yo antes jugaba con la sensibilidad en ultra lo ven en caso hay gente que aún lo juega así pero bueno yo que sé si lo tienen a 120 o algo así en cuanto a sensibilidad en el juego se los recomiendo que semana a semana lo vayan bajando de 10 en 10 ok yo lo tenía en hiper velocidad ok o sea lo tenía así lo tenía con hiper velocidad y con el dpi en 2000 o algo así y se me movía algo así ok o sea una locura la verdad yo como por lo que había antes pero bueno en el caso joder voy a bajar el dpi y esto de una vez porque vaya locura vale yo la verdad lo tengo en 80 porque no me he acostumbrado muy bien a ponerlo en 60 ok pero un perfecto strafe y un perfecto aim hay que tener entre 60 y 40 ok yo la verdad no me he terminado de acostumbrar ok y bueno pues lo pongo en en este en 60 no lo pongo para que bueno pues me vaya un poco en 80 perdón para irlo bajando semana a semana que me estoy confundiendo ya ya vamos a comenzar de una vez no la verdad que bueno pues con la caña la verdad que te tienes más que todo que acostumbrar ok debes tener cuidado porque cuando te toca contra un pinger en UHC pvp 1v1 bitch o o otras cosas la verdad que contra un pinger con caña es de lo peor que puede existir la verdad en epicube los españoles la verdad que tienen un pinde de la vida la verdad y los franceses también sabes en la mayoría de servidores de UHC los franceses pues es casi imposible por peor contra ellos si ellos tienen una caña no que te pegan desde su maldita casa así que bueno pues como utilizar la caña bueno pues por ejemplo cuando el cuando el te esté pegando joder yo no le puedo pegar zombie de mierda vale vale ehhhhh un slab ay bitch vale que si se sale no si efectivo wonder chaval pues bueno en el caso que es que esto falla vale a distancia esto falla pero bueno en el caso voy a sacar eh game mode 0 vale voy a ir y voy a spamear a los zombies perdón ok y bueno en el caso Eh, time snake, vale, porque no se queme el hijo de su madre Vale, como ven, pues tenemos un zombie acá, ¿no? Vale, como ven, pues la caña, si tú la tiras así De cuando están muy lejos, como ven, no les hace nada prácticamente, como ven No les pega Pero si la dejas así un rato, pum, y así, pum O sea, le pegas, la tiras, le pegas, la tiras, pegas, la tiras, le pegas y la tiras Ok, es un poco lento, ya sé, pero Al paso del tiempo te vas acostumbrando, ok, a ir usando poco a poco la caña, ¿vale? Vale, por ejemplo, cuando, uy, chaval Cuando son varios enemigos, la verdad que es De lo más complicado, la verdad Que pueda haber, ¿vale? Cuando, en cambio, eh, por ejemplo, cuando es Eh, POP normal, ¿no? Es súper hardcore, la verdad Eh, POP contra varias personas Aún así tenga la caña, es súper complicado, ¿ok? Eh, POP contra ellos Eh, pues, les va a ayudar mucho, la verdad Time set Eh, y difficulty pit full easy, ¿vale? Y ya está Vale, ahora sí Eh, la lava, la lava, la verdad que no es muy difícil de utilizar la lava La verdad me parece bastante fácil Solo tienen que tener un botón asignado Como en caso yo lo tengo asignado, ¿ok? Les enseñaré un poquito más del strip, ¿ok? Eh, por ejemplo El enemigo te viene, POP, le pone la lava, ¿no? Porque claramente el enemigo va a venir, es corriendo hacia ti Tu puta vida Vale, claramente el enemigo va a venir corriendo hacia ti, ¿no? Y pues, bueno, pues como viene un poco ahí a lo loco Pues, lo que tienes que hacer es simplemente POP, POP y ya está Vale, si pueden dejarla, es mejor dejar la lava, ¿ok? Porque, pues ya saben que la lava relentiza, ¿ok? Y lo que pasa es que la lava en el overworld O sea, en el mundo normal, ¿no? Eh, va más lento En cambio en el nether Eh, la lava parece como el agua Va súper rápido No sé si me entienden, pero en caso Eh, vale Así se utiliza la lava, ¿no? Pum, 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 la pones Pum, 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 y la pones, ¿no? Bastante fácil Y intentan siempre Eh, mirar hacia abajo, ¿ok? A mí a veces me pasa que miro es hacia el jugador Y, pues, a lo entiendo poner en la boca, ¿no? Pero no, no sirve La lava, mal pensados Eh, je Y bueno, pues vamos a la parte del strafe ¿Vale? Me voy a quitar esto Y vamos a comenzar, ¿vale? La parte del strafe Es muy importante Tener un, eh, ahí abajo, ¿vale? Y si tienen una alfombra de ratón Como en caso yo Eh, cómprense Una alfombra de ratón grande, ¿ok? La de, la alfombra Mi ratón es muy pequeñita, ¿ok? Y no me alcanza para girar Así el mouse, ¿ok? Entonces me toca devolverlo Devolverlo, devolverlo Y devolverlo, ¿no? Así que bueno Voy a poner un momento Difficulty 0 Porque me estoy viendo Que el slime de mi A tabanero es a mí Así que bueno Voy a quitar un momento aquí Música y sonido Creaturas hostiles Les voy a bajar un poquito el volumen Joder, que soy retramonger Y ya está El strafe Bueno, pues Para lo del strafe Ya les dije Que lo que tienen que hacer Es bajarse la sensibilidad Si la tienen muy alta Pues el mouse Les va a hacer así, ¿no? Igual que Con el jitter click, ¿no? Igual que con el jitter click Se le va a complicar, ¿ok? Y bueno Pues lo que tienen que hacer Es intentar mantener la mira Este es el strafe Circle, ¿ok? Para mantener la mira En el jugador, ¿ok? Yo en caso pues claramente Le estoy pegando a un zombie, ¿ok? Y intentar pegarle Así en círculo, ¿no? Intentarle dar la vuelta Por atrás O sea, si le intenta Dar la vuelta así Por la parte de delante La verdad que no le va a funcionar De mucho, o sea Si le hacen así La verdad que no le va a servir De nada ¿Por qué? Bueno, pues porque Va a ser Joder Joder Pinche madre Porque lo que pasa Vale, es que aquí Los mobs Tienen muchísimo más Muchísimo más Knockback, ¿ok? Que los Que los Que los jugadores, ¿no? Aquí no sé por qué Tienen más knockback Pero bueno, en caso El coven Pues simplemente Es intentarles Dar la vuelta así Y pegarle, ¿no? Ese es el Strip Circle, ¿ok? El Strip Line Es bastante más sencillo Y para mí Un poco más eficaz ¿A qué me refiero Con eficaz? O sea, con este Con el El Strip Circle Pueden Bajarle muchísimo A la armadura Si es contra alguien Que no Pwp A bien, ¿ok? Ahorita vamos a ir a un servidor Y vamos a probar Esta técnica Estas técnicas, perdón ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno Pues si no eres muy bien Muy bueno moviéndote Como yo, ¿ok? El Strip Circle No te va a servir De nada De nada Pero de nada De nada Yo lo intento Hacer Y me sale algunas veces Pero otras veces no Me suena un poco mal Pero bueno En caso Y bueno, pues El Strip Line Es simplemente Como dice No Up Y down Subir y bajar ¿Ok? Le pega Bajamos Le pega Bajamos Le pegan Bajamos Le pegan Bajamos Lo que estamos haciendo acá Pues Lo que estamos haciendo Es pegarle Y nos hacemos Unos bloques atrás ¿No? Ya saben que bueno Los Pingers Y los Hackers Pegan desde su puta casa ¿No? Pero bueno Cuando tienen un pin Parecido al tuyo Por ejemplo Yo que sé 100 140 190 Pues le puedes hacer Muchisimo Strip Line ¿No? Le haces así Pum 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 Bajamos 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 Y bueno Pues simplemente Le pega Retrocede Le pega Retrocede Le pega Retrocede Eso ¿Ok? Incluso lo pueden hacer Corriendo O incluso lo pueden hacer Así Sin correr ¿Ok? Claramente Más recomendable Los Strip Hacerlos corriendo ¿Ok? Igual que los combos Vale El problema Es que los bichos Aquí Tienen Muchísimo Knockback ¿Ok? Bueno pues yo les pego Un poquito Lejos Pero Vale Aquí como ven Pues le hice un poquito Strip Line Así que bueno En caso El arco Pues el arco La verdad que es Un poquito Difícil para mi ¿Ok? Para mi ¿Ok? Si no les queda claro Pero a mi es un poquito Difícil usar el arco ¿Por qué? Porque la verdad que soy Un poquito manco ¿Ok? Con el arco Un poquito no Soy lo más manco Que puede haber con el arco Pero claramente Con el arco O sea No sé cómo se dice Con el arco No sé si también Se dice combos Pero en caso Con el arco También puedes hacer Pegar así ¿No? Varias flechas Al mismo jugador ¿No? ¿Cómo pegas así Con el arco? Pues bueno Simplemente Cojo Le pego Y ya está ¿No? Simplemente Lo tiro Y así O sea Pego flechazo Cliqueo Pego flechazo Cliqueo Y bueno Pues la verdad Que con el arco Soy un poquito manco ¿Ok? Ahora las estrategias Que usa la gente Que es por ejemplo Esta así Pum Pum Luego vamos a spalmear A un zombie ¿Vale? ¿Vale? Hay gente que utiliza Esta estrategia ¿Vale? Que sinceramente Marea un poquito Que es verdad ¿Ok? Marea un poquito La otra pues es esta ¿No? Que bueno que hay gente Que dice que Así se Se dispara más rápido Pero bueno Aunque te da mejor puntería Pero a mi no me parece Ninguna de las dos Así que bueno Voy a poner un momento En game mode 1 ¿Vale? Y vamos a sacar Un poquito más de flechas Vamos a poner Estas otras acá Si les sé que son Muy pocas Pero bueno En caso Los bloques Los bloques Para huir La verdad que son Bastante importantes ¿Ok? Yo que sé Vamos a dejar Que un zombie Nos pegue un poquito Me pegues Hijo de Puta madre I am pro P-p-p-bitch Vamos a dejar Que nos Hasta ahí ¿Vale? Y pues bueno Simplemente Estamos con el Número 1 Yo en caso Tengo Néstor asignado Para Para los bloques ¿Ok? Intentar Cubrirnos ¿No? Si nos está tirando Flechas Es muy importante Hacer un cambio Rápido de Número ¿No? Si nos está Disparando flechas Es muy importante Intentar hacer Esto así ¿Ok? Y si nos Viene por allá Pues intentar Hacer así Un muro ¿No? Es un poco Difícil Y a la vez Fácil No sé O sea Con una Una cosa Intermedia ¿Ok? 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 Así que bueno Pues creo que no hay mucho más ¿Ok? El agua Pues bueno El agua Para que no sepa Cuando tiene muy Poca vida ¿Vale? Voy a dejar Otra vez que un zombie Me pegue una Una paliza Acá ¿Vale? Mejor que me deje Un corazón Ahorita me mata ¿Vale? Y ponemos el agua Como es El agua lo va a retener Muchísimo Si se la come ¿No? Claramente Si se come el agua Lo va a retener Un montonazo ¿Vale? Pues claramente Si el agua No se la come Muy hijo De su madre Pues nada ¿Ok? No nos va a servir De nada Si no se come El agua ¿Ok? Luego más que nada A mi parecer Sirve Es para eso ¿No? Para retener Al enemigo Y evitar Que no nos Pegue Tanto ¿No? ¿Vale? Aquí les estoy Demostrando un poquito Yo como Pueblo con la caña ¿Ok? Hay gente que Pueblo muy bien Con la caña Ahora vamos a ir A un servidor Y vamos a hacer Un Pueblo Y demostrando Estos trucos Ya se que van a matar Porque bueno No he jugado Hoy P.O.P Y bueno Es claramente Siempre practico Antes de jugar Pero hoy no Así que Vamos allá Bueno chicos Ya volví ¿Ok? Bueno Uno de los mejores Trucos ¿Ok? Para tener Más Menos Knockback Y hacerle más Knockback A los demás Es con Rededit ¿Ok? Ya lo buscan Ustedes Yo no les voy a enseñar Nada de Rededit Porque bueno Para mi Esos son Hacks La mentira Que son trampas ¿Ok? Para mi pues bueno No te mejora la latencia O sea El pin O sea Si tienes 200 No te va a bajar A 180 O te va a bajar 5 de pin No Nada Es un pin Común y corriente ¿No? Así que bueno Pues vamos a probar Esto ahora mismo Los Los que hicimos Anteriormente Los tips Bueno chicos Ya estoy En una partida Contra alguien ¿Ok? Y bueno Pues vamos a Probar lo que hicimos Anteriormente ¿Ok? Los tips Así que vamos allá Estoy muy loco Chaval ¿Ok? Como ven Aquí está El señor Como ven Soy un poquito Manco con el arco ¿Ok? Sé que hay gente Que es mucho mejor Con el arco ¿Ok? Que yo claramente Que la verdad Que yo no me considero Bueno con el arco ¿Ok? 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 Bueno Apenas Tiene Knockback Este hombre Es de lo más molesto En POP Que la gente No tenga Knockback ¿No? Como ven Este es un Puto lagger De mierda Que no sé Ni cómo No tiene Knockback Puto lagger Eh La verdad Que no tenía Con Ahora mismo No había nadie Conectado Para probar Esto ¿Ok? En Skype Pero bueno En caso ¿Por qué no Lag la mierda Esta Y yo ¿Por qué Tengo los chunks Así Tu puta madre Vale La cosa Lo más importante Es tener un buen pin ¿Ok? La verdad Que bueno Pues si en Koji Hubiera MCG Eh Perdón Para probar con caña ¿Ok? Si hubiera Para probar con caña Etcétera Etcétera Lo probaría ¿Ok? Pero Por desgracia En Koji No hay modalidades De estas ¿Ok? Simplemente Es P A lo loco ¿No? ¿Vale? Una de las cosas Más importantes Es que Si el PvP Mejor que tú Es un pingar De mierda Intentale bajar La más posible vida Que puedas ¿Ok? Si puede más de la mitad Bájale más de la mitad De la vida ¿Ok? O sea Yo creo que este Lleva macros O alguna maricada De estas La verdad ¿Vale? Para que no sepa Que es macros Es un programa Que tienen los Mouse Gamers Específicamente Los Razer ¿Ok? Es un programa Que es Como un Killahora ¿Sabes? Solo que no se llama Killahora ¿Vale? Y da Un montonazo De ventajas ¿Ok? Porque Yo que sé Si solo hace 5 clics por segundo Lo puedes subir A que haga 20 A que haga 15 Etcétera Etcétera ¿No? Joder Tu puta madre Toma Ok Simplemente Lo que hace Es subir Los clics Por segundo O sea Para mí es una ventaja De mierda Prácticamente La verdad No sé por qué No lo veo Pero bueno Ok Para mí esto es una ventaja De mierda La verdad En los macros En algunos estos Por gracia Ok Por gracia En algunos servidores Esto es Baneable Ok Por ejemplo En Ballion Esto es Baneable Ok Ballion Ni Espérate Ok En Ballion Por gracia Esto es Baneable Y en algunos otros Servidores También Creo que En Epic Cube También Esto es Baneable Estoy muy seguro Ok Por hacer que en algunos servidores Este es Baneable Ok GG Vale 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 chicos Pues como ven Pues simplemente es un Usar un poquito El arco Un poquito La caña Un poquito La espada Ok Pues bueno Le termine ganando Al que me iba ganando A mi El lagger ese Así que bueno En caso Si ustedes Quieren mejorar También Más Aún más Ok Bajen el FOP O sea Yo por lo menos Lo tengo en 89 Ok Porque bueno Me gusta jugar Con el FOP Así Ok No se Me gusta jugar Con el FOP En 4 Pero bueno Si lo pueden dejar En En 30 No En un 75 80 Ok Se lo pueden dejar En uno De esos dos El FOP La verdad Que es una maravilla ¿Por qué? Porque la pantalla La tienes un poco Más enfocada En el jugador ¿No? Por eso el FOP Viene en 75 Ok En el Minecraft Por eso el FOP Viene en 75 ¿Para qué? Pues para poder Tener una mejor Visión de un jugador ¿No? En plop Le vamos a estar ¿No? Boom Más alejado Ok Y se lo ponemos En normal ¿Cuál? Lo tiene muchísimo Más enfocado Al jugador Ok Con lo cual Le podemos hacer Una de combos Impresionante Ok Yo en cambio Lo tengo en 80 Que es como Un intermedio Entre los dos ¿No? Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Estos tips Así que bueno Espero Que les haya gustado Y bueno Pues si Los videos Nos siguen Con apoyo Porque estoy viendo Que no tienen Mucho apoyo Los videos Pues bueno Simplemente No subiré Videos constantemente Sino Un video a la semana Así que No Tampoco me va a esforzar Cuando a ustedes No les gusta Lo que yo hago Así que Nos vemos En un próximo video Chavales De los Saludos Y hasta la próxima Adiós Chavales